¿Qué tal amigos? Yo soy Anayansi Moreno y me encanta que me acompañen en esta videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro. Quiero agradecer a las personas que se suman semana a semana a nuestras redes sociales y les pido que inviten a sus amigos y familiares para que no se pierdan El Toque. ¿Qué tal amigos? Yo soy Anayansi Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en la videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro. En esta ocasión estaremos hablando sobre una palabra a la que le tenemos miedo, a la que le tenemos mala fe, que no quisiéramos que existiera y mucho menos que la relacionaran con nosotros, así que no se la vayan a perder. Recuerden, El Toque Femenino, El Diario de Querétaro, Anayansi Moreno. ¿Lista? Sí. Ok. ¿Qué tal amigos? Yo soy Anayansi Moreno y les recuerdo que tenemos una cita todos los jueves en mi videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro. No se lo pierdan porque en esta ocasión vamos a hablar sobre una palabra muy especial a la que le tenemos miedo. Vengo llegando al estudio para grabar el privilegio de ser mujer, pero antes quiero agradecer a las chicas de Bliss Encinos por mi maravilloso Jellish Rosa Romántico. Muchas gracias chicas Bliss.